Hay unos demonios que se llaman incubos y sucubos. Si tú eres hombre y sueñas con una mujer que te está haciendo el amor, una ex o una mujer hermosa, ese es un sucubo. Y si tú eres mujer y sueñas con un hombre, o tu ex hombre que te está haciendo el amor, eso es un incubo. Y esos son demonios, puedes buscarlo en internet, son demonios que se alimentan de tu energía sexualmente. Yo sé que suena loco, se pueden reír, pero han escuchado noticias que dicen que a mí sale una señora y viene un demonio y le hace el amor. Es chistoso, pero es verdad, ese demonio existe, a mí me ha pasado. Pero tú tienes el poder, cuando tú sueñas con alguien que te está haciendo el amor, sea hombre o mujer, tú agárralo de las muñecas de aquí. Y tú dile, yo ya sé quién eres. Eres un incubo, eres un sucubo. Y vas a ver cómo esa persona se asusta y luego se transforma en un animal bien feo. Tienen los ojos como de gato. A veces tiene un ojo blanco y tiene una raya negra así. Y el otro lo tiene negro y una raya así. Y la cara es tirada, son feos. Pero tú, en el nombre de Jesucristo, tú los puedes agarrar de las muñecas y decirle, déjame en paz. En el nombre de Jesucristo te reprendo. Vete donde tú eres, déjame en paz. Y vas a ver cómo ese animal, ese demonio se atormenta bien feo. Y si lo has vivido, si lo sientes, lo has visto y sientes lo que yo te digo, agárralo y no tengas miedo. Si tu familia te critica por eso, es tu familia. Hazlos, ¿cómo se llama? No los escuches. Porque tal vez ellos no están despiertos espiritualmente. Pueden ir a la iglesia, pueden hacer todo, pero van a la iglesia ciegas. Y cuando tú empiezas a ver eso, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Antes la gente, no sé si te has fijado que antes se les salían varias veces los ángeles, que es el demonio. Como has escuchado, de verdad, que siempre se les salían, se les parecían a las personas. Y ahora que se te aparece a ti, tú estás loco. No entiendo yo. Y fíjate, te voy a decir algo ahorita. Espera.